Seguimos con el tour aquí en el rancho del licenciado Legorreta, tenemos lo que son las novillonas y becerritas casi destetadas. Bueno, nosotros lo que hacemos es que desde que se destetan a los 7 meses, se incorporan al grupo de becerras hasta que cumplen 2 años. Una recomendación que nos dio el juez suizo, con un productor muy importante allá directamente que vino de Suiza, era que las dejáramos hasta 2 años para poder meterlas al empadre, cosa que les hicimos caso y nos ha dado un excelente resultado porque las terneras, las novillas que le llaman, pues llegan a un crecimiento adecuado y para que puedan tener un desarrollo completo. O sea, aquí no tienes prisa porque lo que estás preparando es calidad y no te entra la prisa porque produzcan leche y que tengas que vender leche. Aquí tu función es otra, calidad genética. Así es, además ellos comentan que si no se llega a 2 años la novillona, no llega a tener la altura o el tamaño de la madre. Entonces hay que cuidar mucho eso para poder tener vacas bien desarrolladas. Con buenas alturas y el mejor tamaño para tener después la monta adecuada. En esta parte, efectivamente en esta parte también se les da un suplemento de potrerina, un poco de alimento para que desarrollen mejor y también se les da un sales minerales, que es una combinación de megafoscal, magnafoscal con su Bifox, así es. Y realmente nos da excelente resultado. Ahí las ven ustedes que están en muy buenas condiciones y cuidamos que estén vacunadas, que estén desparasitadas también. También periódicamente se les hace una desparasitación y se conservan en muy buenas condiciones. A mí me consta porque dos veces por año llevas lo que es el programa de vacunación con la Black Legault de Bayer. Eres un cliente de Pharma Huasteca y me ha tocado venir aquí a darle seguimiento. Realmente casi todos los productos son de Bayer los que metes aquí, me consta a mí. Todas las vacunas, el desparasitante, las sales minerales, todo es producto de Bayer que yo he visto que son excelentes y es una marca mundial en donde la calidad es muy cuidada y es lo que trata uno, darle a los animales lo mejor. Bien amigos, pues esta es parte de la genética y vamos a continuar. Seguimos. Oye Gabriel, lo que me impresiona es el libro que traes ahí, toda la cantidad de información. ¿Desdices que desde el 96 lo estás manejando este libro? Yo la verdad llevo personalmente toda la información de las vacas, los pesos al nacer, los pesos al destete, cuántas hembras, cuántos machos, durante toda la historia. Yo te enseñaba que desde el 96 llevo toda la información, inclusive de cuánto llueve, qué día llueve, de cuántas dosis he usado, de qué toros he usado, qué día lo uso, si fue la mañana o en la tarde. En fin, llevo un buen registro total de todo lo que voy haciendo y haciéndolo personalmente las cosas salen muy bien. Entonces tengo un gran equipo de trabajo aquí en el rancho también, los muchachos trabajan excelentes, están bien comprometidos y hacemos las cosas con mucho cuidado y muy meticulosamente. ¿Y por ello salen cosas como lo que tenemos acá atrás? Este es un ejemplar que ustedes pueden observar, este es hijo de Güeli, es hijo de la vaca, la más longeva, la de 15 años que vimos hace un rato, con excelente características de longevidad, también es muy productora, vieron las ubres de la vaca, muy lechera, este toro tiene especialmente un lomo muy ancho, unas patas traseras, un excelente desarrollo, profundidad, talla, es un animal que tiene dos años y pico, o sea, todavía no, en diciembre, enero, dos años, cuatro meses. Adaptado a zona de garrapata. Aquí nació en el rancho y este es un toro que lo ves tú, mansito, está en estos hilitos, ahí se mantiene, no necesitan argollas, el muchacho lo maneja como si fuera un becerrito, o sea, es animales muy nobles, ahí se ve la nobleza del animal, sí. Excelente estampa, ve nomás que bonita cabeza. Este es un ejemplar de lo mejor que hemos tenido aquí en el rancho, tengo crías ya de este toro y que están saliendo muy, muy bonitas, con muy buen desarrollo y muy, muy bien balanceadas, entonces, pues se va a vender muy bien, yo creo, allá en la subasta, lo importante es llevar algo que la gente no pueda encontrar en otro lado y ahí sí lo pueda. ¿Y eso es lo que le da nombre a tu ganadería, a mediano y largo plazo? Seguramente pensando en tu hijo que el día de mañana él se queda en esta línea, bueno, pues ahí son los nombres donde nacen las grandes ganaderías. Pues ojalá y él también, es que esto de la genética es como la pintura, si no es fácil heredarlo, sí, porque cualquiera podría tener una ganadería de primero, o sea, esto yo creo que cada quien lo trae y es una cosa que yo disfruto y mañana, pues quién sabe, lo que siga, pero lo hago con mucho gusto esto y creo que se ha dado como tú ves animales de esta calidad.